Pues don Luis aquí haciéndole casa a ustedes, aquí está la flota, mire, aquí está la flota negra, ya estamos por la churrasquería Arley creo que dice, aquí hay internet más bien wifi gratis y por eso nos estamos conectando, aquí está mire el minivan, ahí está la flota blanca, estamos todos y todo el mundo está comiendo, ahí está mire ese posano para su foto, ahí están el resto, todos comiendo, almorzando ya.